Ritmo Nuevo Ritmo que está de moda, es de la pati calza Es de la pati calza, es de la pati calza Vamos todos a gozar, hay con la pati calza Hay con la pati calza, hay con la calpi calza Este ritmo bien sabroso es de la pati calza Si vienes de Barranquilla o vienes de Bogotá Te espero aquí mi vida, hay con la pati calza Si vienes de Venezuela o vienes de Lurabá Te espero aquí mi vida, hay con la pati calza Hay con la pati calza, hay con la pati calza Este ritmo bien sabroso es de la pati calza Y que viva Norosí, una bulla, una bulla Olé Ñoño Tafur, el macumpero Alturito Londoño, muchas gracias José Luis Arrieta, Anderson Durán, muchas gracias Vamos Ñañe, póngale, póngale bonito Vamos Anderson Durán Estos son mis seguidores Tóngale bonito Vamos Luis Arrieta, allá Ay mi gente de Colombia, vamos todos a gozar Este ritmo bien sabroso es de la pati calza Viene el 11 de noviembre, vamos todos a gozar Este ritmo bien sabroso es de la pati calza Vámonos pa' Cartagena a bailar el carnaval Después vamos a la playa a bailar con la pati calza Ay con la pati calza, ay con la pati calza Este ritmo bien sabroso es de la pati calza 24 de diciembre, 31 es Navidad El 6 y el 20 de enero, vamos todos a torear Vámonos pa' Barraquilla, a gozar el carnaval En plena batalla, flora, baila con la pati calza Ay con la pati calza, ay con la pati calza Este ritmo bien sabroso es de la pati calza Ay con la pati calza, ay con la pati calza Este ritmo bien sabroso es de la pati calzada Y nos vamos para Aguachica Cesar con Danny DJ Futurama Estéreo Gracias por ver el video